bueno pues de buenos días buenos días nosotros seguimos de tingo al tango y hoy estamos en esta mañana estamos llegando de chambearga bendito sea dios que tenemos trabajo este yo estoy aquí a las afueras del mercado planeación democrática en el área de comidas aquí y estoy con la famosísima nalga y sus 10 cas una sabrosura y sus chicharrones siempre bien activo mi nalga o mi pomp y pop con de caché de caché de calle como andamos como andamos en 10 casas recién saliditas ahorita ya no más paisa hacen media hora que salieron por el pan y aquí la gente no puede provear a ver si cierto a ver mismo vea que son de ahorita vean nomás qué tal mi rey son de ahorita vengan a comprar para que hagan con chilito bien a gusto para comer toda la familia se los garantizo que también chingona ya no va ya no vas a la a la chimpita y vea mi gente usted nada más que qué delicia me voy a me voy a bigotar una me estoy babiando estoy babiando dios lo sabe ustedes me raza que que nos siguen a través de nuestras distintas plataformas vengan compren le mejor matancero aquí está libra por libra chaira por chaira cuchillo por cuchillo y caso por caso que tal de chamba estás teniendo aquí para las grabaciones esta semana si hay que matar varios cochinos para la salida de los niños siempre trabajo ahí está bien nomás pues a ver mi rey pues preparan un taquito porque a ver pitrico babea desgraciado babea pitrico babea y los paisanos también va bien ánimo michito ánimo también ahí la verde con michito pero vean nada más las 10 quitas a ver tú me echame en un taquito y nalga tú que eres un experto vea excelente matancero lo recomendamos a la gente que se rancha los paisas cuando vienen y lo hijo de mi madre bien me lo decía ya no más jorge vázquez buenos días llegó a bigotate algo y no más nombre esta es una verdadera delicia es un manjar las 10 quitas así con chile rojo y con chile verde no más este santi me traes algo para mis frijoles ya está el pitirico ya está mi hija y saludos a la malis que irá malis que sufre babea también desgraciada babea de esta delicia recién saliditas a cómo está el kilo 70 el cuarto 70 el cuarto no me va a ver es que pues es que te probar en probada también está está ahora le 20 mil échale échale no discutas no pues es que venga para que venga para que vean que esta rosa se está haciendo mira 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 no oiga chaguito probada y probada y se van a acabar miren más miren más que elicia bien y y cuando vienes entrevistarme las personas que vengan le damos a 50 el cuarto hoy hasta que se acabó john 50 el cortito que vengan no se las mandamos hay también te cuesta 70 se lo vamos a dar a 50 el cuarto así es que vaya mientras la chimpita a 50 el cuarto lo vamos a dejar hoy promoción a toda la gente que venga y que nos alcance a ver y vea esta delicia oye chago mande a mande mi vinalga me dijeron todas las personas que vienen a que me ven por tu por tus medios y nomás me comentaron que a todos los mandar a saludes y que no te equivocas ya con las 10 que espero que le sacan mucha tentación ayer nada menos se acaban de ir dos personas vienen de california y me dicen que que hagamos una página dice porque es muy comentado que la nalguita que la nalga a tu página de la nalga la nalga entonces y señoras señores grandes no hayan como llegar y dicen oiga pues es que como se llama la nalga es que me conocen por la nalga buenos días y la neta la gente no se ha equivocado todos que han venido de al otro lado nomás vienen a buscarme inclusive ayer hasta un niño chiquitito quería conocerme ya contiene la nalga entonces ahí está la nalga usted sin preocupación llega y diga la nalga o sea así en el barrio así cada quien trae su apodo a él se le quedó así yo empecé le digo la pompe pop de caché de caché de categoría pero mándeme puedo mandar un mensaje de que me opérate ahorita gobierna te mirando más vea están a los que están abigotando su maruchan va bien desgraciados va bien vea vea este lo que está haciendo mire y no más ay hasta de caché le deja caer las gotitas a ver habían también un charquito ay mi rey vénganse vénganse la estoy dando barato ahorita mira no más hijo de raúl rincón ramírez glúteo se oye mejor glúteo nalga nalga así así como va échale un poquito de un chisguete mi hijo échale un chis leve leve así como tú así de caché que caiga así con sabrosura a otro mira este no más de burro y se le antoja viaje también así ya no más mi gente vengan aquí con la nalga sabrosas ahorita estamos en promociones siempre que yo vengo donde yo me paro le digo sabe que pues también oferta tiene que ofertar y es el modo de vender tu producto en caliente para que se dé a conocer más y si vienen desde allá al tocado en este desgraciado como se come bien y nosotros tan lejos javier hernández a ver si me cae hay mi hijo va a ver desgraciado ya déjense venir mi reza bien en una en un pan francés fíjate sombretes somos ricos en las artes culinarias o sea en gastronomía esto en un pan francés ahí de la providencia es más hasta la gente de la guardia nacional se les antojan las 10 casas vengan a probar las 10 casas aquí con la nalga ahora le ahí está la gente de la guardia nacional órale vean nomás vean nomás está esto de caché chiquitas hay mis hijas con esto y aparte con estas adelgazar 1 y fernando roberto a un amigo con un chile a mordidas mea y ya hasta se regocija ay padre santo no no tomamos coca porque mi ginecólogo me trae del rabo ahí la llevamos buenos a toda la gente yo los invito si ustedes vienen al rancho ni tan un matancero lo recomiendo amplia ampliamente a la nalga ampliamente con toda la confianza del mundo no salen clips a los los marranos porque lo voy a ver contrata un es el clip son los marranos llegan con dos patas sin pierna la mitad del lomo que sirve a iniciar la transconcisión dice miran al burro y se les antoja viajar martín si así es mi martín acá está miran al burro y es de luego luego y y y y allá en indianápolis en ciudad de juárez en jerez allá en san pancho en vicente guerrero en nombre de dios en cardenchos son las mejores y éstas que yo he probado en mi vida yo porque no y no es que yo lo diga la gente viene y me dice y la gente viene y me dice no se equivoca chaco y no mira mi gente así que la gente las mejores ya estás ahí vamos a agarrar uno mire que le escurra la mantequita aquí la mejor ya se quita mire con limpieza para no agarrar las demás esta como de los de la bolita como anda el hombre está como los de la bolita este desgraciado y nevi flores siempre te abigotas así es mi gente yo donde yo llego a comer donde yo llego a comer siempre saludos a la gente de rancho el suspiro saludos a 50 baros el cuarto rey y no más mire y es una delicia miren gonzález rico con un chilito verde para que acompañen los frijolitos de loya unos frijoles así guisaditos para la otra vez que vengas chaco te voy a tener unos frijoles de loya y te voy a preparar aquí bien perro para que le saques más tentación a la gente este ya estoy bien gordo y saludos saludos al boquete y barra saludos para toda la gente que han venido que que vienen y desde Chagüeda saludos para toda la gente que me ha venido a comprar porque si es mucha gente la que me viene a buscar cada día más poco y eso me da para rir a entrevistas este la gente viene convencida y por por ti ya me conocen hasta en el otro lado en todos lados que no hay bala nalga de los chicharrones el de las yesas no me jaja acá es que le dicen aquí a él mira muchas veces volteó molesto aquí ay la muchacha volteó molesta te metes en cada bronca chago ay padre y pasó la muchacha aquí acaba aquí está la nalga no ay dios mío no hasta se me atoró la yesca de la nalga saludos de Ciudad Juárez provechito u Avila este ay mijo me iba a bigotar otro taco miren palacios ándele así con su pico de gallo así que esté así así como para caballo el pico de gallo así la cebolla así grotesca grotesca como con como con dolor como con lágrimas así las yescas vea que delicia para donde mire está la carne estas son las mejores yescas y están comprobadas y que mejor que la propia gente lo diga venga lo compruebe y estamos aquí a la entrada al mercado a que llegas mi nalga a las 8 de la mañana 8 de la mañana me levanto a las 4 diario a preparar las calientitas y no se queda ni una eh para la una una y media ya no hay nada sombrete zacateco en mi boqueta y barra luz a la gente del calabazal radicados allá bien lejos totes saludos también toda la gente de San José de Félix radicados allá en la Unión Americana mi camarón donde anda mi camarón hola buenos días José José y no y y y y y y y y y con unas ganas de desesperación así como cuando uno amanece crudo así con unas ganas de bigotarme una caguama así estoy con las ganas de bigotarme otra carnita pero pues los acomedidos acá ya se llevan las tortillas me ganas sin tortillas ahí viene ya ahí viene ahí viene vea eh yo le decía en un pan francés de la providencia eh que es algo bueno un pan que es eh una tradición más de 100 años con la tradición la providencia el cual estamos en la calle mina y estas son las mejores carnitas hortensia la sal de buenos días yo que andele mi hortensia andele venga se me reinere con un pico de gallo así con un chile así en rajas así en así es más así a mordidas le echa poquita sal y como va rango los suspiros saludos mi chaco saludos al rancho los suspiros acá está para mesilla no al rancho vale madre también sal los botes allá ya tengo rato que no voy a allá con mi compa jose feliciano silva lares saludos a la nalga de chano de denver de chano ya está la vela nalga trascendido saludos saludos salúdame tu hermana y a a cabrones al burro como no o sea como a su hermana a su hermana ya estuvo como la nalga de chica me va a ver a purísima a paulita no son nancy romero oiga con unos frijoles de loya unas tortillotas hechas a mano y espérate con un chile de molcajete padre santo aunque su rancho ya es mucho pedido tú estás embarazada de reyes gobierna te vean o más pero con unos frijoles de loya y esto que hoy tala ya la malis que está diciéndome ya mi hija carlos h jaques saludos hasta providencia son de zacatecas para los hernández saludos a todos los jaques de san antonio de belén de providencia la raza de san jose de félix a la raza del álamo a la raza de san martín también que lo no melando acabando saludotes dice ahí voy a probar esas carnitas primero dios patricia sánchez hoy estoy en promoción a ver mi nalga otro mi rey la vigente neta que es que uno las pruebas algo sabroso me reputó tan sabrosas ya no más chiquita no te manda saludos el mosco hay mosco pícame con tu lesna chido mosco mía no más babea desgraciado babeja anda chiquito nombre aquí mi raza nosotros no tomamos refresco nosotros no tomamos refresco nosotros pura agua junior trejo torres mi hijo me suena es como a marca de bocina pero vean nomás lo que me estoy abigotando saludos a las que están abigotando su maruchan o su pan su sándwich sin jamón el puro pan es una verdadera delicia una verdadera delicia las yescas de la nalga es como tipo una obra de teatro las yescas de la nalga señora las tengo baratas mija las yescas porque mija coma y eso que tiene mi reina pero va a comer ándele las tengo baratas y que es una verdadera delicia es una verdadera delicia delicia bien nomás déjenme la bigot hay padres mira pitirigo ya no más chiquito ya no más y y y y y y y y la nalga se siente como para borrar no 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 es que si me has hecho promoción gracias a ti han subido las ventas muchas gracias Chago por esta entrevista y luego ya viene y me dice la señora dígale a Chago porque nos acordamos de nuestra tierra cuando vienen y lo graban a ustedes cuando vengan al rancho pues vénganse aquí con la nalga y digan así como no pregunten como se llama si preguntan por su nombre ni yo me lo sé no me sé tu nombre Lalo Gutiérrez Herrera saludote mi gente tienen un sabor que le echas damos la receta después nos van a seguir la competencia es que le pones amor le pones sabor le pones a zona para mí no hay competencia mira las disquitas llevan su respectiva leche, su ajo y su sal no más, natural naturalitas anda mijo pero tienen un sabor hechas con amor ahorita ya no más bueno mi raza pues aquí estamos nosotros llevándole vénganse a sombrerete vénganse específicamente llévense un kilo cómprense su kilo de tortillas siéntense en la banqueta cómprense unos cinco baros de chile serrano y a bigotárselas así como el Chago Ramos miren ande hijo de mi madre con razón en flaco que delicia digo vean anda poco no tiene hambre mijo qué bárbaro cómo anda y el buen comer para gente no es culpulosa exacto no no entienden ay que mucha mijo ya de que empiezan a mandar sus mensajes de mala vibra y eso no pero es gente que es gente que no tiene dinero para comprarla mijo por eso sube me critican por ardor es que te lo ganas mi chago y piensa que no te lo ganas sangre hasta tortilla me hizo alto ahí están mi chago vean y aquí aquí los chilerones ya se acabaron también los botanero si ya se acabó mi chago bueno mi gente desde sombretes Zacatecas México para el mundo con la famosísima nalga las yescas las yescas la arábila saludotes allá en Jackson en Wyoming saludotes vengase ricas y deliciosas yescas de la nalga ahí lo tiene el mejor quítame esa botella de ahí nos vamos a le promoción bájala bájala para abajo aquí está las yescas de la nalga sabrosísimas mmmm mmmm no 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 no